La televisora de San Ángel se mofó del conductor de la forma más ruin en programa en vivo. Foto tomada de la web. Hace unos días TV Azteca dio la bienvenida al conductor Adal Ramones que se unió para ser el presentador de una edición más de «La Academia». Para formalizar su llegada, visitó el foro de «Ventaneando», donde Patty Chapoy lanzó varios mensajes a Televisa. Al parecer Televisa al enterarse que se iba con la competencia, se ardió y dentro de una sección del programa «Cuéntame lo ya», los conductores se burlaron y humillaron a Adal Ramones. «TV Azteca se está llevando puro cascajo de Televisa», comentaron los presentadores. El conductor Paul Stanley imitó en tono burlón el momento cuando Adal rompió en llanto tras el recibimiento que le dio su nueva casa, ya que lo estaban esperando con mariachi al ritmo de «Oh, oh», digo yo acento, «Para mí que el joven Adal Ramones dio un paso atrás en su joven carrera», aseguró Paul Stanley. Más famosos que realiza en la boda de Harry y Meghan después de que este material se compartiera en redes sociales los usuarios aseguraron que a Televisa le ardió perder a uno de sus talentos. Recordemos que Adal Ramones declaró que desde hace tres años ya no era su empleado y lo tenían en el abandono, se nota que están ardidos, esos de Televisa son unos envidiosos, envidia y ardidos, punto eso es lo que son, ya quisiera Paul tener. Su propio programa y saber conducir bien y no andar de la ambas con en hoy que es un programa horrible, pura envidia, y para empezar a los fueran los primeros y los únicos que siempre se love en el gran talento de TV Azteca, óptima.